¿Se recién salieron a la calle? No, si no se dan. Hola, mi nombre es Hernán Araya y vengo a contar la historia de... Bueno, yo soy el que atiende aquí en productos naturales moreno, chicha moreno curacabí. Un lugar que viene a rescatar la tradición de curacabí, de cómo se hacía la chicha y los sabores de la chicha. Y también quiero compartir con ustedes el hallazgo de un amigo que tiene máquinas operadoras en terreno, movimiento de tierra, que hace un tiempo atrás, haciendo una excavación en un camino rural, encontró dos piedras, dos piedras, una que es una piedra tacita, que ahí la ven ustedes. Y esta otra piedra, que también corresponde a la misma yanko, porque por lo menos estaban juntas y que antiguamente se usó acá para hilar lana de oveja. Se usaba mucho, tiene ocho usos, pero también se usaba mucho para eso. Así que ahí, un hallazgo para que lo puedan compartir toda la gente que esté interesada en la cultura, en la cultura de curacabí, en la cultura precolombina, en la cultura que va más atrás que nosotros. Que yo pensaba que era antigua, pero ahora me doy cuenta que es mucho más antigua. Así que, y la invitación es que si quieren venir a verla, no hay ningún problema, vengan. Vengan al local, vengan a probar las chichas, vengan a curacabí, vengan a comer pasteles. ¿Qué han invitado? Hernán.